Muy buenas gente, ya tenemos información sobre la nueva liga y le vamos a echar un vistazo. Como podéis ver, la próxima liga se va a llamar Path of Exile Harvest. Tenemos unos cuantos días pendientes antes de que comience, seguramente cuando lo veáis vosotros quedarán unos 10. Y bueno, tenemos preguntas frecuentes, le echaremos un vistazo, novedades, ¿vale? También. Y un vídeo del trailer oficial, así que bueno, vamos a comenzar por esto. Le echamos un vistazo al trailer y comentamos las cosas que nos estén avanzando. With forethought, we may bend life to our will, to remake the world as we see fit. But beware, nature protects itself. But beware, nature protects itself, novedades, 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 novedades. But do not forget, whatever you sow, you must harvest. In the Harvest League, seek out the seed cache in every area you explore. Take its seeds through Oshabi's portal to the Sacred Grove. Sow those seeds to grow dangerous and rewarding monsters. When they are ready for harvest, slaughter them and extract their life force. Use this life force to easily craft powerful items. Store the leftover life force to fertilize higher tiers of seeds. Discover rare seeds that yield exotic crafting options or dangerous endgame bosses. In addition to many new items and skills, this expansion also contains major revamps to the passive skill tree, Warcries, slam skills, brands, and over 50 unique items. The harvest begins on June 19th. As you can see, until the 19th of June, we have no new expansion expansion. Vale, quedan unos cuantos días. Vamos a echar un vistazo a las novedades que nos comentan aquí. Nos dice, en Path of Exile, Harvest, Oshabi, está cultivando una arboleda sagrada, un antiguo jardín de misterioso poder. Plantas semillas que se conviertan en enemigos poderosos y cría su fuerza de vida en tus objetos. Nuestra expansión de junio contiene la liga de desafíos Harvest, nuevas y poderosas opciones de elaboración, 8 nuevas habilidades, 2 nuevas gemas de apoyo, renovaciones de armas a dos manos, habilidades de grito de guerras, marcas, embates y el árbol de habilidades pasivas. También presentamos 12 nuevos elementos únicos y reequilibramos más de 50 existentes. Bueno, pues tenemos aquí el personaje Oshabi, bueno, está guay, ¿no? Las pintas. Más o menos se hace una mezcla con lo de Blight, que, bueno, entendemos que están utilizando la tecnología que han desarrollado. Y este personaje, bueno, sí, me recuerda entre lo de Cassia y la que hace las profecías. Bueno, está bien, es curioso. Por lo menos encaja un poco en el lore. Después, ¿qué tenemos por aquí? The Sacred Grove. Es hermoso, sí. Creo que es más antiguo que el Imperio Eterno. ¿Mayor que el Baal? No estoy tan seguro, pero no se parece a su trabajo. Me gusta creer que es un trabajo de mi ancestral Azmeri. Una vez fui bendecido con una conexión profunda con la tierra. Me hablaría y me nutriría, pero esa conexión se cortó. Y a su vez, mi tribu cortó su conexión conmigo. Estaba sola, perdida. La tierra no habló más. Hasta que encontré este lugar. Oshabi. Bueno, para hacer la mecánica, tendremos una zona para estar plantando las semillas, ya que nos dan estos ítems, pues bueno, necesitamos cultivarlos en algún sitio. Y será en paralelo a la guarida. Entendemos, ¿no? Entonces, en los mapas tendremos aquellos ítems, aquellas zonas para estar recolectando, después en huerto para estar cultivando y, bueno, se expande un poco más el universo. A ver qué tenemos por aquí. Lo de las semillas. Busca el escondijo de semillas en cada área que exploras. Lleva las semillas a través del portal de Oshabi a la arboleda sagrada. Siembra esas semillas para hacer crecer monstruos peligrosos y gratificantes. Mientras que la mayoría de las semillas crecen fácilmente, las raras de alto nivel requieren una planificación más cuidadesa, pero producen resultados más valiosos. Bueno, y nos ponen aquí las semillas. A ver, tenemos grano de horror primitivo festejador, semilla de Razorleg vívida y bulbo de zarza salvaje. Bueno, hemos visto en los vídeos que tiene alguna interacción. Tenemos que poner los pósters para que crezcan, después también para que estén conectadas y después para cosechar. Bueno, estamos viendo descripciones. No me voy a parar a leerlo ahora mismo, pero bueno. Bueno, tienen interacciones un poquito más complejas. Después, sí, para extraer lo de la fuerza de vida. A ver qué pone. Cuando tus monstruos estén listos para la cosecha, mátalos y reclaman su fuerza de vida. Cada enemigo con el que luches en la arboleda sagrada es uno que plantaste intencionalmente. Personaliza tu combate según las capacidades de tu personaje y las recompensas que estés buscando. Bueno, pues exactamente lo que dicen. Tendríamos que hacer un cultivo y cuando queramos una recompensa específica pues bueno, lo tendremos que preparar a nuestro antojo. Bueno, aquí tenemos las capturas. Los enlaces están rotos porque estoy utilizando el traductor, así que funcionan así y así. Y bueno, continuamos por aquí. A ver, recoge una abundante cosecha. Cada monstruo que derrotes en Grove te otorgará una opción de fabricación. Realizar una de estas poderosas manualidades consume fuerza de vida de los monstruos que acabas de cosechar. Para maximizar su fuerza de vida y por lo tanto su potencial de creación querrás enfrentarte a tantos monstruos como puedas manejar. Carver's crafting proporciona una poderosa elaboración dirigida hasta un punto que Path of Exile nunca antes había visto. Bueno, más o menos esto nos recuerda a la mesa de fabricación pero ahora vamos a depender un poquito menos de los orbes aquellos de purga porque normalmente a mí por lo menos me pasaba eso que estoy haciendo ítems, quiero cambiar sus características y bueno, tengo que estar utilizando esos orbes. ¿De acuerdo? Entonces me escasean, cuesta bastante conseguirlos y esto es como la alternativa para estar reforjando y obteniendo nuevos modificadores. Puede estar bien, veremos lo productivo que es esto, el tiempo que hay que dedicarle, como son digamos plantaciones y que en cada mapa vamos haciendo un poquito de pasos, no sé si era mucha dedicación o no, pero bueno, hay que ver eso, si compensa estar dedicándole mucho tiempo o es mejor avanzar y llegar al atlas y cosas de esas. También depende de los gustos, pero bueno, por lo menos para estar jugando de tranquis lo podemos hacer. Y aparte los retos son un poquito más también a nuestro ritmo, o sea, si queremos algo complejo pues lo hacemos más complejo y si no, pues más de tranquis. Así ponemos a prueba nuestra build un poquito más controladamente. Aquí los objetos supongo que son objetos con mejoras, después de haber aplicado alguna cosa. Bueno, tenemos el flasco de mercurio, velocidad de movimiento aumentada un 40% y vale, sí, tenía aquí un modificador, duración aumentada un 78% menos uno a este valor cuando se usa. Después tenemos el homenaje a la diosa. Creo que esto es, a ver, la hora de que la diosa sobre dicto final, esto es para el bate contra 10, creo yo, pero bueno. Viaja a la plaza de los aspirantes y gasta este objeto, sí. El escarabajo, esto para los mapas, para el atlas, otro mapa para ir. Imagino yo que está hablando de los modificadores, y después, pues 100% más de vida de monstruo, daño de monstruo es aumentado en 100%, pos único que suelta piezas únicas adicionales, el área que contiene 20 heraldos adicionales. Bueno, cositas. Lo que realmente a mí me llama la atención es esto, que podemos reforjar un objeto raro con nuevos modificadores aleatorios, incluyendo modificadores de casteo. Y bueno, las cositas que nos vayan poniendo. Es lo que os digo, es como la mesa de fabricación, quizá en un futuro estará integrado, pero con otro rol, digamos, la de estar modificando sobre lo que ya tenemos aplicado. Después, evoluciona tu jardín. A medida que construyes el jardín definitivo, descubrirás semillas exóticas con necesidades específicas que deben satisfacer para crecer. Varias tuberías, condensadores y dispersores pueden ayudarte a fertilizar tu jardín con cualquier fuerza de vida restante. Y bueno, los objetos estos que estábamos viendo, lo que os decía, los postes para hacerlos crecer, para conectar y para cosechar. Vale, extrae la fuerza. Seguramente con este es con el último que hacíamos que exploten o alguna cosa así. Tendría que volver a ver el vídeo, pero las dos veces que lo he visto creo que ha sido algo así. Y a ver, tenemos por aquí, en principio estos eran bosses nuevos, ya estamos viendo aquí una captura de un dragón que parece del sueño de Kaon, ¿vale? Legendario Fawr, no sé cómo se traduce esto exactamente, pero bueno, a ver. Oshabi habla de la leyenda de tres bestias primordiales, Ersi, Yanar y Namharim. Para aquellos capaces de cultivar estas semillas raras, los inmensos monstruos que emergen pueden proporcionar las recompensas más valiosas de Harvest. Nada mal, ¿no? Unos tres bosses más para el juego. Que guay. Y lo que os digo, las imágenes, pues échale un vistazo si os gusta. En cuanto al árbol de pasiva, tiene mejoras, está poniendo aquí. Esta imagen, yo sé que esta curva no tiene esta pasiva mayor, está claro que esto lo han puesto y es para armas a dos manos. Por lo menos, han comentado que querían hacer mejoras en lo de dos manos y me suena a mí que decía esto. El árbol de habilidades pasivas ha recibido muchas mejoras, incluido un mejor soporte para algunas mecánicas, por ejemplo, armas a dos manos o ira, con mejoras numéricas y grupos de pasivas completamente nuevas. Además, hay muchas nuevas pasivas notables y clave que incluyen los favoritos de los fanáticos de Timeless Jewels e incluso algunos completamente nuevos. Pues bien, sorpresitas, habrá que ver. Por ahora, a ver, como feedback de la liga anterior, lo que eran los engarces aquellos encadenados, no los estuve utilizando porque se me quedaban en esquinas pues algo alejadas, ¿vale? No sé cómo haya sido en la comunidad, pero bueno. Ahora, con estas nuevas pasivas tendríamos que ver pues eso, si han fortalecido alguna cosa más de armas o qué. Yo como estaba probando los personajes aquí abajo en Desiderity y Fuerza, pues lo que tenía más a mano era más daño con armas, digamos, y cosas por el estilo. Por tanto, tendremos que ver qué han cambiado exactamente. Avanzo a embates violentos. Como parte de nuestras mejoras de armas a dos manos, varias habilidades cuerpo a cuerpo se han recategorizado como embates. Hemos introducido una nueva habilidad de golpe y de gema de apoyo. También hemos renovado varios embates existentes con nuevos efectos visuales, funcionalidad mejorada y mayor potencia para usuarios de armas a dos manos. Bueno, esto realmente se notaba, por lo menos lo que se ve cuando se está jugando es que las armas a dos manos tienen un daño que es como la mitad de cuando vas con doble arma, digamos, porque si el daño máximo es 100 o 120 vamos a poner con un arma a una mano, estoy hablando de armas básicas no únicas ni nada. Pues con armas a una mano puedes llegar a conseguir ese daño realmente. Entonces vas con las dos manos y duplicas el daño prácticamente, 90 o un 80% tirando para lo bajo. Puedes sacar mejores engarces, pero bueno, esto ya es un poquito al gusto. Ya te puedes poner la habilidad principal en el torso y después lo otro con las espadas pues completar un poquito más. Y con las armas a dos manos pues es eso, dos habilidades potentes. Más imágenes, bajamos un poquito. Los gritos de batalla, vamos a ver, agregamos cuatro nuevas habilidades de gritos de batalla y relaboramos tres existentes. Los gritos de batalla ahora escalan basados en el poder de los enemigos cercanos en lugar de la cantidad. Muchos gritos de batalla también ejercen tus ataques aumentando su poder para varios ataques. Bueno, la traducción queda un poquito rara, tendría que mirarlo en inglés, pero bueno, supongo que los gritos de batalla también potencian el daño físico o el daño que estemos haciendo. Bueno, aquí hay unas imágenes, después quizá os los intento poner, hacemos un repaso rápido a las galerías. Como hay mucha cosa por ver, quizá, pues bueno, quede un vídeo medianamente largo, lo vamos a pasar en diagonal lo que quede de las otras opciones y esto, pues bueno, vamos continuando y lo acabamos. Tenemos marcas mortales, hemos introducido tres nuevas marcas, una gema de soporte para marcas y hemos renovado las marcas existentes. Hemos hecho que las marcas sean mucho más versátiles al mismo tiempo que revisamos cómo funcionan sus mecanismos principales. La retirada de marcas ya no es suprema, pero es una herramienta útil junto con muchas opciones nuevas. Esto está guay, yo por mi experiencia, como os digo, también estaba utilizando las marcas de fuego, ahora no sé cómo se dice exactamente, pero las que hacen daño de fuego, me parecen que eran las mejores, las de Armageddon, creo que se dicen, me parece que eran las mejores en cuanto a daño por el área de efecto y tal. Y bueno, que estén potenciadas las demás, pues les va a dar un plus. He visto algún trozo de vídeo con aquellas de encadenamiento, digamos, que las va electrocutando a todos y después hace daño que creo que pueden estar bien. Así que bueno, genial, para gustos, colores. A ver qué tenemos más. Revisión masiva de ítems únicos. Estamos presentando 12 nuevos artículos únicos y relaborando más de 50 existentes. A ver qué tenemos. El secreto de la tormenta, anillo de top vacio, el prototipo de Dorianic, camisote de San, ala del maestro Lunar, Tomahawk y estela de destrucción, botas de malla. Esto, si lo leéis, creo que estaba bastante enfocado a rayo. No lo leí mal. Daño físico, dispara, lightning warp, daño de rayo. Esto realmente es lo que he estado probando estos últimos días, aunque no lo he grabado. Y bueno, me hace gracia, está bien. Está guapo. Después, Delirium en el núcleo del juego. Delirium y Cluster Jewels se están integrando en la experiencia central de Path of Exile. Debido a que Delirium se acumula con otras mecánicas de liga para hacerlas más difíciles y gratificantes, la posibilidad de encontrarla aumenta exponencialmente con la cantidad de otras mecánicas de liga en el área. Pues vale. Está bien. Yo esta mecánica realmente a mí me gusta un poquito más lenta. Hay algunos modificadores de mapa que ya os lo comenté que me salió así random y lo estuve probando por mi cuenta y hacían eso, que un mapa estuviese todo, digamos, afectado por Delirium y tiene un rollo que me gusta más. Que vaya tan rápido y tal para farmear. A ver, lo entiendo que tiene su límite, pero bueno, me gusta que le den más protagonismo a unos bichos que han creado que bajo mi punto de vista, pues bueno, eso, quien limpia muy rápido, pues de puta madre, pero bueno, a la velocidad que los mataba yo, pues, digamos que era un vistazo. Vale, te sacaron unas cuantas corrensys, pero no les sacaba todo el partido que me hubiese gustado. Aquí creo yo que tenemos la noticia del mes y del año para Paz of Exile. Han sacado un nuevo renderizador que es Vulkan y bueno, por lo menos en mi caso funciona bastante bien. Ya le han puesto algunos comentarios en el foro que cuando venimos de background, cambiamos de pantalla y volvemos, pues bueno, se clava un poco, pero mientras estamos jugando, por lo menos en mi caso funciona bastante mejor. Es mucho más estable y se agradece. Podemos ver aquí que la semana pasada lanzamos una versión beta de nuestro nuevo procesador Vulkan que ha reducido en gran medida la tartamudez y ha socializado el rendimiento del juego. Este procesador ha realizado una mejora masiva para muchos jugadores y nuestro objetivo es solucionar los problemas que otros jugadores han encontrado antes del lanzamiento de Harvest. Este nuevo procesador viene junto con continuas mejoras en la tecnología de gráficos como un nuevo sistema Bloom que se usa ampliamente en la liga Harvest. Así que guay, el Bloom era el borroso. Supongo que cuando estemos viendo cosas no sé si en lo lejos o distancias con capas tendremos aquí un efecto borroso o los efectos de las habilidades. Ya sabéis si tenéis dinero para gastarlo los packs de apoyo y para adelante. Vamos a echar un vistazo a las otras cosas que creo que lo vamos a hacer muy rapidito. Tenemos cambios en las marcas, marcas de arcanista. Os voy haciendo scroll para que lo vayáis viendo. Aquí lo podríamos ver. Aquí estamos viendo las marcas. Este vídeo ya me lo he estado viendo y realmente es que es eso. Están bastante guapas las combinaciones. también lo que a mí me pasa con los vídeos de presentación de las ligas es que como no sé en qué nivel está el personaje que están jugando y la dificultad del mapa nos da la sensación de que están rotísimos y después cuando jugamos a mí en mi caso por lo menos o lo subo mal o lo que sea pero bueno voy menos sobre los que esta gente. pero pinta bien por lo menos en cuanto a estética y en cuanto a funcionalidad pues bueno yo creo que me gustaría probarlo. Combinación de hielo también encaja bastante bien en mi estilo de que podamos ralentizar y destruir a los enemigos así que está guay el rayo para cascar más. Bueno ya acaba con hemos realizado muchos otros cambios como mejoras visuales en Armageddon Brand un nuevo clúster positivo de Brand ajustes de las pasivas de Brand existentes y una nueva y loca arma única. Revelaremos muchos de estos así como adicionales a Warcrise y Slams en el periodo previo al lanzamiento de Path of Exile las marcas los embates y los hitos de batalla. Ya os digo si con el vídeo no habéis tenido suficiente pues bueno echamos un repaso un poquito más en profundidad o pronto o cuando salga la versión del juego. Después tenía por aquí lo de las preguntas consecuentes. Podríamos comenzar con recalcar eso que esto será el 19 de junio cosas sobre las semillas cómo hago para crecer mis plantas qué sucede si no planto mis semillas desaparecerán tengo que cosechar mis plantas dentro de un cierto periodo de tiempo si no tengo ganas de cuidar mi jardín qué sucede si me salto al acceso al jardín para obtener un mapa cómo consigo un equipo de jardinería puedo apuntar accidentalmente a la infraestructura de mi jardín mientras lucho contra monstruos podríamos mover o eliminar infraestructura del jardín si queremos cambiar de ubicación puedo acceder a las bolidas heredas desde mi escondite sí ya tenemos un acceso desde el hideout desde la guarida cuántas nuevas opciones de artesanía presenta Harvest hay más de 45 categorías de fabricación lo que resulta en más de 250 posibles efectos de artesanía diferentes está bien a ver bienvenido cómo sé qué opciones de fabricación tendré la elaboración de la cosecha también beneficia a los jugadores de bajo nivel cómo obtengo semillas de nivel 2 los monstruos del jardín también dejan caer objetos cuál es la motivación para matar más monstruos habrá alguna forma de saber cuándo sus plantas están listas para cosechar sin visitar el jardín cómo llego a mi jardín se restablecerá mi jardín alguna vez puedo acceder al escondite en el jardín puedo volver a entrar al jardín sin muero cómo funcionan fiestas puedo acceder a mi jardín desde mis otros personajes tus modificaciones del mapa afectan a los monstruos de tu jardín puede el delirio afectar a los monstruos de tu jardín cuando entre al portal de Oshabi tendré que esperar a que aparezca una pantalla de carga bueno pues hasta aquí las preguntas bastantes cositas os recomiendo que lo leáis y como os decía antes que si también lo queréis leer con más calma os le echamos un vistazo y si no mientras haya gameplay pues bueno lo iremos viendo nada más gente como se va a quedar un vídeo un poquito largo pues bueno lo dejamos ya por aquí esto será la nueva expansión Harvest vale a cosechar todo el mundo y nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao chao